¡Bienvenidos a Sporan! Fue un programa más de Sporan Golf que ya no sé si es el 126 o 127 porque no soy capaz de dar la cuenta y aquí estoy con dos amigos, dos hermanos de distinto sexo pero ya sabéis que hasta la Academia Francesa de la Longue ha prohibido hablar de hermanos y hermanas esa manera de hablarlo Bueno, me voy a meter en un jardín así que no sigo por ahí Nada más y nada menos que desde Uruguay Karina Espera, ¿qué tal estás Karina? Bien, extrañándola ya, contenta de unirme a esta transmisión en el día de hoy Bien, y un poquito más arriba en el mapa, casi a la altura mía Don Rodrigo Camargo, ¿qué tal estás Rodrigo? Muy bien, muy bien, muy contento de estar con ustedes dos, con Karina que hace rato que no estábamos juntos y voy a tratar de tener la misma energía que tiene ella para bien de toda nuestra audiencia Gracias por la invitación de nuevo Es pura alegría Oye, ¿de qué queréis hablar? No sé, hablamos de fútbol ¿Quién gana? Croacia, Francia Fútbol Y Francia, así decimos que Uruguay fue el segundo mejor, digamos, que perdió con Francia Miren, les cuento algo, hoy justo decían que los argentinos estaban diciendo que ellos quedaron terceros Sí Porque perdieron con Croacia Ah, sí Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla Qué maravilla Qué valor En ese orden de ideas, nosotros somos campeones porque le ganamos a Francia dos meses antes del mes Me encantó Esa es buena, Rodri Nosotros no le ganamos a nadie y pasamos de casualidad, igual que Portugal Mucha figura, mucha historia, pero ha sido el mundial en que las figurillas de primer nivel y balones de oro tipo Leo Messi o Cristiano Ronaldo no han hecho absolutamente nadie Y alguien que lo debió ganar, pero no lo ganó, Iniesta, parecía que iba en silla de ruedas a partir de minuto 30 Era una cosa espectacular No sé, igual es una cosa buenísima para armar asados y juntarse con amigos Nosotros ya tenemos organizado el prender el fueguito, la parrilla para la final del día domingo a las 12 del mediodía acá de Uruguay, imagínense, la hora ideal Pero nosotros sí fuimos damnificados por lesiones reales Nuestra estrella se lesionó y Cavani también Nosotros también En ese mismo momento los equipos cambiaron, se modificó su estructura Luis Suárez no podía hacer solo el papel cuando venían preparando durante un año Lo que hicieron en el primer partido, juntarse y juntarse No, es que Suárez estaba perdido en la cancha, el pobre como que miraba para todos lados, no llegó a tocar la pelota contra Francia Fue un fracaso total porque estaba solo y Cavani desesperaba fuera Lo mismo le pasó a Colombia, perdimos a nuestra estrella y nos olvidamos de la organización, de la inteligencia, del valor, de todo Se acabó el equipo Perdonad, pero ninguno tenía un portero incapaz de parar un taxi en Moscú O sea, mucho menos un balón, yo no sé, ese chico ha debido ser aducido o algo, le han debido aducir y ya no sabe parar, ya no sabe jugar, ya no sabe matar nada De todos los tiros que le tiraron a gol, todos menos uno, se hizo gol, o sea, fue una cosa espectacular De corazón voy por Francia porque tengo mi hermana y mis sobrinos que viven en Francia y están enloquecidos por el tema Pero también desde el punto de vista de la técnica me quedo con la emoción que me produce Mbappé A el respeto que está generando Luka Modric Me quedo con esos 19 años, con esos arranques de antes de mitad de campo Y ese arrastre del equipo lleno de energía Me quedo con eso y no con lo de Croacia No, yo prefiero Francia, prefiero Francia ¿Saben por qué yo también prefiero Francia? Porque vamos a perder, si no, lo que venimos diciendo desde el 1950 De que Uruguay, un país de solo 3 millones, vamos a perder todo Si Croacia con 4, la hora de llevarse la copa Estamos sonados, nunca más vamos a poder repetir ese verso Exacto, nosotros también aquí lo que tenemos es una mezcla de información De que, no, pues estamos es Luka Modric es el nuevo Adalid de los representantes de los hijos de la guerra De la tristeza, de pobrecitos Solo 4 millones de habitantes De acuerdo La verdad es que no son franceses Es una selección africana, nacionalizada francesa Contra los niños de la guerra O sea, es una cosa espectacular Tal cual, tal cual, no, eso es cierto El otro día acá circulaba un meme que era Los jugadores de 1986, creo, de Francia Eran todos blanquitos, estupendo Y los de hoy que eran todos morochos Y eso te hacía reír porque decías ¿Qué pasó con la población? Bueno, tenemos claro nuestras posiciones Yo además, después de los fake que han hecho de la presidenta de Croacia También apoyo mucho más a Croacia Han sacado una señora espectacular con curvas Que parece ser que no es ella Pero que se lo ha querido todo el mundo Curvas o carnes O carnes, eso, sí Muchas carnes Ah, eso no lo vi Eso tengo que empezar empapado Eso circuló entre los celulares de los hombres Me parece No, no, y el Twitter El Twitter Ha sido una cosa El Twitter es que venía por todos los lados el tema O sea, una cosa espectacular Sí, sí, sí Yo creo que son montajes, ¿no? Definitivamente Sí, sí, era un fake Son montajes No pueden ser ciertos Esas fotografías Bueno, ¿y cómo sale Francia entonces? Dos a uno puse yo en mi penca Vale, dos a uno para ti Eso es una lotería, ¿no? Eso sí es una absoluta lotería Yo espero que haya fútbol Porque históricamente las finales no son buenas Son unos partidos nerviosos, lentos No pasa la bola a la mitad del campo Yo aspiro a que la magia de Mbappé arranque de nuevo Es que esos arranques de él Desde atrás de la mitad del campo Me encantan Es el único país que ofreció una novedad juvenil Llena de esa energía Llena de ese contenido De todo el país Es que todo el país lo veo alrededor de él Lo veo alrededor de esos arranques Eso es lo que me tiene a mí con expectativa Yo creo que ese chico ganaba los 100 metros Nosotros ofrecimos también Ofrecimos un chiquitito que corría y se metía entre medio de todos A Torreira ¿Cuál fue? Torreira, el que entró al Arsenal ahora Sí, no lo vi No, no, no me acuerdo ¿En serio? Ah, era muy divertido Sacaron muchos, muchos tweets y de todo Que le aparecía a Ronaldo Se iba en el aeropuerto de vuelta a su país Y le aparecía a Torreira por todos los rincones Porque lo enloqueció Era como un pigmeo chiquitito corriendo por alrededor de él Y ahora ya tuvo un pase al Arsenal por 28 millones de dólares Este, el Mbappé, es que tiene maneras, formas, aspecto y velocidad Para correr los 100 metros lisos y ganarle a Carl Lewis en su mejor momento Es que parece que va en moto, se quedan todos detrás Y tiene una cara carismática, tiene una sonrisa agradable Es el futbolista clásico Es decir, yo pelé cuando tenía 18 años Yo estaba muy pequeño y no Yo no asistía a ese mundial de Suecia Ni tengo claridad sobre ese mundial del inicio de él Pero es como muy parecido Es muy parecido al inicio del brasilero Muy parecido Bueno, hemos hecho un... Vaya, y tenemos que hablar del papelón de Maradona, por favor Pero eso lo vamos a hablar justo después de una parada Que vamos a dar unos consejos Porque ya estamos fuera de tiempo Pero volvemos con Maradona Que vergüenza Argentina Que vergüenza Que vergüenza Y la Navidad Volvemos con Maradona y la Navidad que vivió en Rusia Porque todo eran paquetes blancos de polvos Me encantó Me encantó La pura nieve La pura nieve que le había llegado a Rusia Es que hacía frío Esto... Recordaros una cosa Tenemos este programa magnífico Y tenemos además otro maravilloso y estupendo En Guadalpí Manus Guadalpí Manus Uno tres de cinco estrellas Extraordinario Donde los famosos del mundo mundial Vosotros tenéis que ir Evidentemente Que sois famosísimos Y mucho más Incluso De los que han venido Disfrutan de un fin de semana De golf De... De... Y de jugar conmigo al golf Y con el director del hotel Y en unos campos San Roque Valderrama Valle Romano Una cosa espectacular Pero espectacular De loco Se divierte mucho la gente Y vayan en verano Vayan a Guadalpí Manus Por favor Y también visiten La Trattoria Il Mare Uno de sus restaurantes Pasta fresca Pizzas que le hacen a mi hija Pero vamos En cinco minutos La brasserie Con las mejores carnes Y los más frescos pescados Y por último Hatame Un restaurante De lo más peculiar Porque aparte De que es fantástico Es cocina japonesa Tailandesa Y mediterránea Mezclada Algo realmente espectacular Merece la pena ser visto Volvemos Ya Nos estás dando hambre Yo también Aquí son las 10 Las 11 y no he cenado Me acabo de dar hambre A mí mismo Vuelvo Escuchas Coaching Golf Radio Del fútbol Al balonmano De la natación Al tenis Del karate A la gimnasia rítmica En Guadalajara El deporte Se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad europea Del deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento De Guadalajara En el corazón En el corazón de la costa del sol Gran hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado Frente al mar Ven a disfrutar Del bulevar gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos De máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único Para disfrutar En primerísima línea De playa Reservas al 952-899-700 Gran hotel Guadalpín Banús En la playa Del rodeo Nueva Andalucía Marbella Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados en mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona Centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.coaching-golf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Centro y 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centro y 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centro y 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Estamos de vuelta Y vamos a hablar de algo Pero primero 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 Recordar una cosa No hay nada más bonito Que Coaching Golf No, eso también Cabanillas Golf Un sitio extraordinario Magnífico Que os voy a En cuanto vengáis por aquí Os voy a llevar a jugar 18 18 retos 18 experiencias Un hoyo 1 Demoledor Un hoyo 10 Que Es una pendiente Espectacular Así que como no andes con cuidado 18 bolas Pero no, ya No, no No suele pasar Yo soy socio Les merece la pena visitarlo Hablemos de Maradona Y de la imagen Que ha dado tan triste La selección argentina Que su seleccionador También ha dado Una imagen muy triste Y Maradona Es sorprendente Una campeona del mundo Como Argentina Y con una figura Como León Messi Espectacular Es espectacular Que mala imagen han dado Y lo que pasa Que no Lo que decimos Los uruguayos Es que ellos No tienen un equipo Ellos tienen individualidades Y Jamás Generaron un proceso Que los llevara A un trabajo En equipo Ellos buscan Brillar Solos Como puedan Y no tienen Puesta la camiseta No tienen orgullo Nacional No nada Nuestros jugadores Si se tienen que lesionar Y dejar de jugar En París Saint Germain O en el Barça No les importa Prima la camiseta El este Y el país Lo llevan en el corazón En cambio Los argentinos No lo sienten Y si no lo sienten Y les importa más El bolsillo Y no lastimarse Para poder volver A jugar a sus equipos Nunca va a llegar Lejos de vuelta Oye Y Brasil He dicho Brasil ha hecho lo mismo Y es el vivo reflejo De lo que has contado En los dos casos Porque 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 el nacionalismo De los argentinos También es Es Recordado Es un histórico En Sudamérica El fútbol De ellos Es decir Si vamos a la historia Han Han manejado Situaciones políticas Nacionales Con el fútbol Han escondido Cosas con el fútbol Han transformado Decisiones sociales Por el fútbol De manera que Es fuerte decir Que ellos No están Alrededor De la camiseta Y que no protegen Eso Yo creo que Todo está mal En Argentina Todo está mal Un director técnico Impuesto San Paoli Terrible Dos meses antes En esa situación Que se ve Que no tiene control Sobre los jugadores Que se ve Que no Que la orden Es Venga Dirija un equipo Y ármelo Alrededor del mejor jugador Del mundo Exacto Es lo que tiene que hacer Y entonces Echa mano A líderes Viejos Ya porque Mascherano Tiene Mascherano Es un hombre Ya hecho y derecho Que ya tiene Toda la experiencia Del mundo Viene del Barcelona Viene de liderar Una cantidad De grupos De futbolistas Ya grandes Ya adultos Nada les funcionó Nada les funcionó No Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Y además El ejemplo Del mejor jugador Que supieron tener Como es Maradona Que es nefasto Que no es ejemplo De absolutamente nada Ni de conducta Ni de su vida Ni de su salud Ni de nada Pero si es de la trampa La mano derecha De Dios Ejemplo de todo lo malo De todo lo que No deberíamos hacer Ninguno Recordar que España le metió Una paliza Y en Argentina Brutal Y ya se veía venir Que no iban a jugar Cuando nosotros Teníamos entrenador Que es que recordar Que España dejó De tener entrenador Una semana antes De empezar el Mundial Y ahora es el entrenador De Real Madrid Eso fue terrible también Si, si Y pusieron a Fernando Hierro Que ha sido Uno de los mejores De los centrales Que ha tenido La historia del fútbol En el Madrid Y en la selección Pero que había salido Del Real Oviedo Y estando el Oviedo En segunda división Porque no hizo Precisamente una gran temporada Y no ha vuelto Entrenado a nadie Y ese fue nuestro Entrenador de la selección Nacional Así fueron La noticia La noticia La noticia aquí en Colombia Es que Lopetegui Pidió el regreso De James Rodríguez ¿Qué sabes tú? Sí, sí Pues yo creo que va a ocurrir Porque eso es lo que se está oyendo Que vuelve James Rodríguez Además estaba No estaba traspasado Estaba No sé Prestado Prestado Sí, exacto Exacto No, va a haber cambios En el Madrid Porque ya los está viendo Se está hablando de Madrid Que también podría salir Bueno, ya veremos Eso lo sabremos muy pronto En agosto Está todo solucionado Oye, que tenemos ahora Importante Interesante En este Este programa se llama Sport and Golf Hemos hablado del sport Que manda y prima En el mundo entero Que es el fútbol Y que se ha notado Que nos gusta Y nos apasiona Además el fútbol nacional Que es mucho más bonito Exacto Pero ¿Qué hay de golf? Karina, tú Bueno, de golf hay Que se nos viene el Open Se nos viene el tercer Mayor del año Y Bien dije, ¿no? Sí, estamos en el tercero ya Sí, bien dije Y Y bueno Y hay mucha expectativa, ¿no? De que Si Quedará En En Europa O Vendrá algún americano A robarse la copa Siempre Desde que Se iniciaron, ¿no? El tema es que Que gane Intentar ganar un europeo El US Open, ¿no? Y intentar Ganar un americano Aquí, ¿no? El Open británico Siempre es así Exacto Tenemos eso Y la Raider Cup Imagínate que dos eventos Tenemos por delante Ya en el corto plazo Y Valderrama Master Valderrama Master No es lo mismo Pero está bien Hay unos jugadores Muy extraños En el listado De los 12 Mejor clasificados En Europa Hay unos jugadores Que yo personalmente No conozco Mira, tengo el listado acá ¿Quieren que se los lea? Sí, sí, por favor Estamos Hay ocho Que ya están Seguros Que son Tyrell Hatton Justin Rose Tommy Fleetwood Francesco Molinari John Ramp Alex Norton Y Rory McIlroy Y a ver si me olvidé Alguien más Y Paul Casey Y después tenemos a cuatro Que están como en la bubble En una burbuja Viendo a ver si quedan Que son Matthew Fitzpatrick Olesen Olesen Russell Knox Y Sergio García A Sergio lo queremos todos Adentro Convengamos Claro, claro Por supuesto Pero la lástima Pero como vos decís Tal cual, Rodri O sea Tyrell Hatton No sé Hay nombres que Quizás en Europa En el European Tour Resuenan más Pero No Quienes seguimos Al Tour Principal Es como que Los desconocemos Es por seguir La clasificación europea Que no tiene nada que ver Con la clasificación Real, mundial No tiene nada que ver Exacto Exacto Mirá Yo tengo acá Cómo se clasifica Perdón que no les dejo pasar Ni un aviso ¿Vieron? Pero les cuento Cómo se clasifica Y después ya los dejo hablar Prometo A ver No, no Ya tenemos Dice El equipo europeo Está conformado Por los primeros Cuatro jugadores De la lista De puntos Del European Tour Después los cuatro Mejores De la lista De puntos A nivel mundial Del ranking A nivel mundial Y después Obviamente Los cuatro Que elija Thomas Bjorn En cambio En Estados Unidos Es por los ocho Mejores del ranking Directamente Y después Sí cuatro Elegidos Por Jim Furyk Que tiene mucho más sentido Pero claro Europa Al tomar cuatro De un lado Cuatro del otro Y demás Queda conformado Con algo Que te hace un poco De ruido Los más renombrados Son los del mundial Le falta un poquito De hielo Y canela Y es un cóctel Casi explosivo No, no Karina sabe Y no sabe algo Del club nacional De golf En París Bueno Esperar 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 Que estamos fuera de tiempo Esperar Esperar Es que si no Como sí lo sabe Va a empezar a hablar Y nos vamos En vez de a ocho minutos A dieciséis Así que prefiero Que sea la tercera parte Si os parece bien Pero recordad una cosa Si queréis una propiedad En París Por cierto Que es carísimo Como sabe perfectamente La hermana De Rodrigo Que allí vive Centro y 21 Centro y 21 Te puede conseguir En Colombia En Uruguay En París Por supuesto En España Centro y 21 Antilla Con dos oficinas En Madrid Te puede encontrar Las mejores propiedades Que desees encontrar Y también en Barcelona Y en Marbella Y Centro y 21 Dunas En las Palmas De Gran Canaria Que además Es del hermano de Chicho Con lo cual Hay que mencionarlo Con mal motivo Y recuerden ustedes Algo muy importante Ustedes saben Señora y señor mío Que hay una ciudad europea Del deporte 2018 ¿Cuáles? A que no sabíais Que había una ciudad europea Del deporte 2018 Con todo tipo de eventos De primerísimo nivel Internacional Y nacional Y europeo Y mundial La Copa del Mundo De gimnasia rítmica Fútbol Balomano Baloncesto Esgrima Hasta la Federación Española De Golf Se reúne en esa ciudad Este año Porque está en España Y se llama Guadalajara Donde yo vivo En la ciudad europea Del deporte 2018 El problema El problema Es que casi nadie lo sabe Pero bueno Está suerte historia Para eso estamos nosotros Para que lo sepan Volvemos ya Pero ya mismo Cuídense Chao 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 Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El bestseller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español e inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El Corte Inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es En el corazón De la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado Frente al mar Ven a disfrutar Del Boulevard Gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos De máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único Para disfrutar En primerísima línea De playa Reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos de vuelta Con Karina Espera Excelsa periodista uruguaya Tanto de radio como televisión A través de la Fox Y un Y don Rodrigo Camargo Excelsa y Excenso 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 Yo soy excenso Tú eres excenso Vosotros no es excensos Y valioso director y editor de la revista Soy Golfista La cual me honra haber escrito un artículo precisamente de fútbol En el que anticipo la victoria de Croacia señores Y además sus motivos Justa y dulce venganza a la pérdida por Colombia Frente a Inglaterra Van a ser los justicieros ellos Van a ser los justicieros Ya lo fueron Ya lo fueron Ya lo fueron Esto Aparte de esto Hablar de Inglaterra me recuerda el Dublin House El lugar donde ya llevamos hechos 55 programas y donde nos atienden de maravilla Y hay que mencionarlo Hay que mencionarlo Y hecho esto devuelvo a la licenciada espera Excelsa Excelsa Licenciada espera La palabra Porque se la había cortado Perdóname Karina No me corten las piernas No, no Tranquilo, tranquilo Estaba diciéndoles que no hay antecedentes de Copa Ryder hecha en Francia Va a ser una primera edición Eso es buenísimo para el país obviamente Se está haciendo en el golf nacional Que vos me preguntabas que opinión me merecía Y bueno Y en realidad Es de los pocos campos en Europa Que admiten Una asistencia diaria de 80.000 espectadores Y la Ryder Cup mueve esa cantidad de gente Hoy leía algo que era muy interesante Que es que la Ryder Cup Es el tercer acontecimiento deportivo Más mediatizado Después del Mundial de Fútbol De lo que comenzamos hablando en nuestro programa Y de los Juegos Olímpicos que se hicieron en Río ahora hace dos años Yo te voy a corregir Y no es mi intención Sino porque es que eso yo también lo he utilizado Y lo he utilizado en artículos Sí Pero resulta que Está por encima La final del torneo del rugby americano La final de la NFL ¿Ah, serio? Está por encima en audiencia Mira Pero no se contabiliza por no ser un evento mundial Por eso es Pero la NFL mueve más gente Que la Ryder Cup Es curioso Mira Lo que pasa es Lo que pasa es que Por fuera de los Estados Unidos No hay audiencia de esa celebración Ese es un deporte que no se juega por fuera Ese es un deporte que tiene Muy pocos adeptos en otros países Guadalajara tiene un equipo de primera división De este tema también ¿En serio? De hombres y de chicas Sorprendentemente Cada vez se está jugando mal Las generaciones que vienen por detrás de nosotros Están jugando a deportes ¿Fútbol americano a las mujeres? Sí, sí ¡Qué locura! Aquí hay dos campos de rugby Y hay uno de ellos dedicado Ah, a rugby, rugby A rugby Pero igual es sumamente violento Pero hay otro dedicado a fútbol americano Sorprendente, sorprendente Mirá, sí, la verdad que sí Pero bueno, en realidad es eso La cantidad de gente que en verdad atrae la Ryder Cup Es impresionante Y obviamente esto para Francia y sobre todo para París va a ser sumamente interesante Pero hay una característica que me parece muy significativa No hay jugadores franceses No, eso, bueno Tengo eso A la fecha solo existen dos jugadores franceses Que han sido seleccionados Jean Van de Velde en 1997 Y Tomás Levet en 2004 Esos son los dos únicos jugadores franceses que hay en la historia de Ryder Cup Que data desde 1927, ¿no es cierto? Estamos hablando que comenzó hace muchísimos años atrás Y yo creo que la anterior visita La anterior salida de la Ryder Cup al continente fue en Valderrama No había vuelto a estar en el continente desde Valderrama Que estamos hablando del año 86 o el año 89 o por ahí Sí, sí, mira Yo chequeé, bueno, sí No sé cuándo volvió al continente Lo que sí chequeé es que hasta 1973 Era solo Gran Bretaña Que integraba la Ryder Cup versus Estados Unidos En el 73 se integra Inglaterra Y fueron Gran Bretaña más Irlanda Hasta el 79 que ahí empieza a jugarse contra Europa Y ahí se define Estados Unidos versus Europa Claro, claro Por eso se llegó al continente Pero no se había vuelto hasta ahora, hasta París Dirá Curioso, sí Sí Y bueno, el histórico de Wins es ¿Saben cuál es? Hoy estoy para las estadísticas Sí, sí, te veo preparadísima, eh Te veo preparadísima 26 Wins de Estados Unidos contra 13 de Europa Pero miren cómo está fabricado estos datos Porque eso es lo más interesante Hasta el 85 Estados Unidos Había Parame que Déjenme leerlo Porque es impresionante Europa Desde el 85 a la fecha Lo ganó 11 veces Y hasta el 85 Lo había ganado solo 2 Y Estados Unidos Obviamente ganó Hasta el 85 21 veces Y después solo 5 Por eso suma 26 Wins Bueno, bueno Oye Esto normalmente lo hace Chicho Pero es que algo y con gafas Tú quédate con nosotros Que eres mucho más simpática Y además Evidentemente guapa Con lo cual Yo creo que te vas a tener que cambiar por él Yo para mí es un placer Siempre me tiran con flores Cada vez que me integro A las A las transmisiones de ustedes Me encanta No, y es súper interesante Ver las estadísticas La verdad que estuve leyendo un montón Y hay muchos, muchos números Dice, bueno Cantidad de eventos que se ha jugado La Ryder Cup 41 veces Cantidad de matches Porque sabemos que la modalidad De la Ryder Cup Y es justamente lo que la caracteriza Son competencias en match Se juegan durante 3 días En la mañana Se juegan normalmente Un tiro cada uno For ball Y en la tarde For some O sea, un tiro alternado Por cada uno Perdón Dije mal En la mañana For ball Que es mejor pelota Por hoyo Y en la tarde Un tiro cada uno Alternado Que esa modalidad Se llama for some Y el tercer día Son todos matches singles Bueno Cantidad de matches Que se han jugado A lo largo de toda la historia De Ryder Cup 956 matches Y eso dividido Entre 347 jugadores Que han pasado Por la Ryder Cup Que ya hay una historia Hay una historia Hay una historia Hay una historia Que es lo que justamente Le falta a la President's Cup Para que logre Tener la importancia Que tiene la Ryder Cup Le falta historia Le falta maduración Para que logre llegar A convertirse En una Ryder Cup Karina ¿Y por qué crees Que existe Esa diferencia Del comportamiento Del público Con los jugadores? Lo que yo observo En las transmisiones De la Ryder Cup Es que existe Una Una bulla Como decimos En Colombia Claro Sí, sí, sí Es totalmente Un escándalo En los tics De salida En No No Y los jugadores Como que lo contemplan Lo saben Lo asumen Casi que les gusta Que exista esto A la euforia General De los jugadores ¿Por qué ocurre esto En la Ryder? ¿Tú qué presenciaste? ¿Qué puedes contar? Mira Hay una cosa Que hablábamos Con María Acacia Y que es importante Es cómo se sienten Los jugadores Al respecto Vos Cuando entrevistas A jugadores Que me tocó Entrevistar a varios Te dicen Que realmente Sienten incluso Mayor presión En el Tiel 1 De lo que sienten En el Masters Que es muchísimo decir Porque Masters Es como que El mayor Por excelencia Que quiere ganar Cualquiera de los jugadores Pero sienten Más presión En la Ryder Cup Y es justamente Por el público Y cómo se comporta El público En las ediciones De las Ryder Cups En realidad En realidad Yo lo que veo Es como que El público Siempre le gustaría Poder Abuchadar A la competencia Y sinchar Por los que Y ponerle corazón Y es algo Que no pueden hacer En cualquier torneo No regular Y acá sí Porque acá Ellos ya van disfrazados Hinchando Por su nación Porque esa es su nación Europa En realidad Es por toda Europa Por toda la comunidad Y el americano Que es patriota Morir Y entonces Se arman muchos cánticos Y lo planean Como salida de amigos Entonces de repente Van grupos De 20 personas Todos disfrazados Iguales Y ya vienen planeando Hace dos años Desde que terminan Perdiendo O ganando La edición anterior Hasta la siguiente Se reúnen Para inventar cánticos Para inventar Disfraces Para inventar todo Y se toma Muchísimo alcohol Y lo bueno Es que pueden hacer Todo eso en conjunto Y expresarlo Y que nadie Los eche de la cancha Entonces ¿No hay premios En dinero Para los jugadores? No No Mi esponsorización No, además eso Esa es la otra Mega diferencia Que vos decís ¿Cómo se pueden poner Tan nerviosos Cuando en realidad Es si se quiere Lo más similar A los Juegos Olímpicos Que están compitiendo Por una medalla O por una copa Y nada más Pero en realidad Es eso Ellos lo sienten Que están defendiendo La tradición De su país O de su nación Y por otro lado No sé quién lo maneje En edición Vamos directamente No sin antes mencionar No, lo menciono a la vuelta Volvemos ya mismo Chao, chao, chao Escuchas Coaching Golf Radio El Departamento de Sistema El Departamento de Sistema de Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app Para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos Las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños Profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coachinggolf.es Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior Juego-interior Punto es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Y ya estamos dentro He tenido que parar Rodrigo Pues se lanzaba ya a hablar ¿En qué país? ¿En qué ciudad se juega dentro de dos años? En La radio En Estados Unidos Pero no sé dónde No me acuerdo ¿Sabes qué? Es genial Porque cuando uno entra al dining room Que es una mega carpa Viste en Hazelton Vos tenías en todas las paredes ya ploteado Cada una de las siguientes sedes Pero ¿Sabes qué me agarraste ahora por sorpresa? No me acuerdo Sí, obviamente vuelve a Estados Unidos Pero no me acuerdo dónde era Y en cuatro años a Milán Digo, estaba puesto hasta Creo que era el No sé Como que te iba hasta el 2030 O sea, había mucha proyección para adelante Ya las sedes que habían sido votadas Yo creo que Estados Unidos tiene jugadores para ganar el 2018 ¿Tú qué crees? Sí, yo creo que sí Que pueden mantenerse como ganadores Lo que no me parece muy determinante Es la capitanía de Führig No lo veo en ese plan de liderazgo En cambio Es importante ver con qué vicecapitanes se rodean Porque, o sea, realmente a mí me pasó Que hasta Hesselton nunca había estado presente En cómo se organizaban los matches y demás Y es impresionante Tú estás ahí sentado en la sala de conferencia de prensa Y es realmente un top secret Hasta ese momento que lo revelan Y uno propone uno Y el otro se juntan como quien fuera Una convención así bien en secreto Y rápido eligen a un jugador que va a jugar contra ese Y el otro propone uno nuevo Y el otro grupo se pone a discutir Y marca contra quien va a jugar ese Y la verdad que está muy buena esa dinámica Más para gente que nunca la presenció Y es algo como que lo maneja muy, muy, muy en equipo Entre los cuatro vicepresidents Más el vicecapitán Más el capitán Y creo que es una decisión muy, muy tomada en equipo En conjunto Entonces, si él no logra ser un líder nato Igual va a estar muy, muy apoyado por los vicecapitanes Imprescindible para moverlo todo Porque es otro sistema Pero muy interesante La verdad es que el rider es sorprendente La cantidad de peculiaridades En un deporte de tanta peculiaridad como el golf Y que tiene una cantidad de peculiaridades increíbles La rider cap Extraordinarias además No, es genial Es genial Para quien nunca la presenció Además, a nivel de mega eventos O sea, yo tuve la fortuna de estar en The Open en St. Andrews Igual no hay un evento que a nivel organizativo Lleve tanta gente Y esté tan cuidado en cada uno de sus aspectos Pues salvo catastróficas desdichas Como la película que le gusta a mi hija Y la serie de televisión Allí estaremos los tres si Dios quiere Así es, ¿verdad? Sí, claro Allí estaremos Y así se lo contaremos Desde allí se lo contaremos No sé si Dios Pero que si quiere, quiere Oye, que hay voluntad La hay Claro, evidentemente Pero bueno Hay veces hay fuerzas mayores No, es que ya no dice que si Dios quiere Yo digo No sé si es Dios el que quiere Pero puede ser otra persona Ah, claro Hay un matiz que algún día les explicaremos Bien dicho Es un chistecito entre nosotros Oye, contadme más cosas Os anticipo Tenéis Tres minutos ¿Qué queréis mencionar rápidamente? ¿Quién fue el que ha ganado más puntos en la Ryder Cup? Vamos, chicos Severiano García Ay, no Bueno, les cuento el nombre Severiano Ballesteros Y Sergio García Sí Nick Faldo 25 puntos Bernard Langer 24 Colin Montgomery 23 y medio Lee Westwood Joven Todavía actual 23 Tres de Ballesteros Y Sergio García 22 y medio Y José María Olazaba El 20 y medio Pero Faldo ¿En cuántos eventos lo hizo? Ah, no No estaba esa data Habría que ver cuántos jugó Eso es cierto Sin duda Que jugó muchos más que Sergio García ¿Y de los americanos? ¿Tienes datos de los americanos? No, bueno Ese era el listado general Que aparecía en la página oficial De la Ryder Cup No veo ningún americano No veo ningún americano No, yo tampoco En realidad Quizás Quizás estaba solo volcado A Europa Por hacerse en el golf nacional ¿No? Yo creo que hoy Viste que me preguntaban ustedes Si pensaban que iba a retener La copa Estados Unidos Yo creo que Todo va a radicar En la dificultad Que tenga el campo Del golf nacional ¿No? Que no es lo mismo Los campos europeos A los campos americanos Y a veces les cuesta Y a veces les cuesta al americano Adaptarse al campo europeo Porque son muy Muy disímiles Entonces Si logran hacerlo Tan difícil Como para que el europeo No tenga problema Porque está acostumbrado A jugar en Escocia En campos muy complicados Ese puede ser Un punto a favor De Europa Para que pueda Robarse la copa En esta edición Bueno Esperemos que así sea ¿No? Porque es imprescindible Es imprescindible Para que gane Europa Que es nuestro equipo Y nuestra preferencia Yo creo que estamos En el tiempo Si os parece bien Lo dejamos ahí Volvemos en breve Y yo creo que De hablar de la RAE De la situación Porque irá avanzando Y os vuelvo a convocar En dos o tres semanas ¿Os parece bien? Genial Claro que sí Ahí ya vamos a estar Con un pie en el avión Como quien dice Como quien dice Pues Karina ¿Qué quieres que te diga? Que muchas gracias Por haber venido Que eres un encanto Y que siempre es un placer Tenerte ¿Vale? Gracias Gracias por la invitación Y me encanta siempre Compartir tiempo junto a ustedes Rodrigo Que a pesar de que Besante Significa pincharte Pincharse Y no es lo mismo Que hacerlo a Karina Que también te quiero mucho Que también te quiero mucho Y muchas gracias por venir ¿Vale? Gracias por la invitación Y por favor Asegúrate De mantener La sonrisa De Karina Con nosotros Evidentemente Evidentemente Es básico Es básico Señora Gracias a ambos Adiós Adiós Y a toda la audiencia Un beso enorme Y nos reencontramos pronto Por favor Hasta el próximo programa Que será Ya mismo Y estos señores De inmediato Cuídense Chao 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 Ahí va Que la otra cámara No sé qué me ha pasado Que se me ha ido Escuchas Coaching Golf Radio Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los nueve primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los nueve siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching Especializados en mejorar El rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar En primerísima línea de playa Reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la Playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores, todos los deportes, toda la afición Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara El juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar